¿Cómo va a ser la Semana del Libro del 2024, del 21 al 28 de mayo? Hemos estado coordinando con la Inspección Departamental de Enseñanza Primaria, con el Instituto de Formación Docente, con directoras y maestras de distintas escuelas, porque el motivo de esta Semana del Libro nos hace traer e invitar de Montevideo la presencia del programa de Fenacies, que es el Festival de Cine Estudiantil. Y además, también hemos invitado a la escritora Silvia Puentes de Ocenar. Cuando ella estuvo acá en la inauguración del Teatro de Cayuela, varias escuelas la invitaron para que estuviera presente, y estuvimos en contacto con ella y encaminamos justamente la invitación para que pudiera estar presente en estos días. En concreto, el 21 y el 22, vamos a estar trabajando con la gente del Servicio de Educación Audiovisual, donde vamos a tener un simposio muy importante, donde se tratará la importancia de la herramienta audiovisual en la educación actual y la presencia del cine en la identidad cultural de los barrios y ciudades. Ahora le van a ir leyendo y le van a ir aclarando en qué lugar van a estar cada uno de los invitados. Y además, lo importante también es destacar que esto se va a desarrollar de martes y miércoles, jueves y viernes, en el ámbito de las escuelas y de acá del Centro Cultural Nacional de Acuarengó, donde era la Casa de la Cultura, acá en Ituzahingó, sobre el Sandú. Pero después, en los últimos días, lunes y martes, se va a desarrollar la actividad frente al Instituto de Formación Docente en la calle Doctor Catalina y además, después, el martes, va a haber una caminata, como ha organizado ya la Escuela Número 2, que este año va a estar apoyada por el Colegio Enriqueta Conte y Riquet, desde 18 de Ituzahingó hasta el centro de la Plaza 19 de Abril. O sea que, grandes actividades, una semana de actos y eventos, presencia de personalidades, yo creo que esto es importante porque esto revitaliza lo que vamos siempre a destacar, la importancia del libro y de la lectura y con, por supuesto, con homenajes a escritores como se hace todos los años. Esto va a ocurrir el viernes, aquí en el Centro Cultural Nacional, en calle Ituzahingó, sobre el Sandú, y vamos a tener como homenaje como homenajeado al Doctor Nelson Ferreira y al Maestro Juan Sosa.